¿Qué es el gobierno de la Ciudad de México? Para 2019, indicó la mandataria capitalina, Claudia Seinbaum, en realidad lo que se está haciendo es recortar la parte de arriba, o sea lo que estamos recortando es un montón de directores generales de plazas que se habían creado particularmente de 2012 a 2018. Que en realidad fueron repartición de cuotas a distintos grupos, explicó, no te pierdas que cambiará en la ciudad con Seinbaum. CDMX se terminaron los aviadores en el gobierno, afirma Seinbaum en conferencia de prensa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México indicó que además se realiza un recorte de entre 25 y 30% de puestos de honorarios, pues reiteró que se detectaron aviadores. Además, indicó que durante 2018 el personal honorarios creció para, según ella, pagar promotores políticos para la elección. Esa es la verdad, no estaban haciendo funciones de gobierno, Seinbaum Pardo destacó que el mayor recorte de las dependencias capitalinas se dará áreas administrativas, no en las operativas, y en lo que sea funcional. Lo que, estamos haciendo es ajustar lo de arriba para que crezca lo de abajo, enfatizó, lee también. Estos son los nuevos precios. Para licencias y predial en 2019 por otro lado, abundó que el dinero que se destinaba en todos los puestos a desparecer regresará a la ciudadanía para que no se quede en salarios de servidores que no se nos olvide que el salario de todos nosotros como funcionarios públicos es lo que paga el pueblo de México porque no es solo la Cuidad, recibimos 50% de recursos federales, indicó CDMX, rutas alternas para no recibir el año nuevo en medio Del tráfico CDEX Gobierno de CDMX ampliará red Wi-Fi a más de 14.000 puntos CDMX Grafitis le cuestan 6 MDP al